Pues bienvenida a la proposición, senador, y esta no es la única actuación del alcalde de Cali, que goza no sólo de una actitud de desfachatez permanente contra todo tipo de control. Esto es una más de las contrataciones de las empresas públicas de Cali que son aberrantes. Pero si llegamos al mío, pues resulta que también le aprobaron más de un billón de pesos cuando no ha hecho nada por legalizar las rutas que deberían incorporarse al sistema general, que son los colectivos. Están haciendo toda clase de artimañas para crear empresas paralelas, para comprar buses y para seguir endeudando una ciudad que hoy es una de las más violentas del mundo. Mientras tanto, desfinancia a la policía que no cuenta ni con el personal ni los recursos suficientes para atender la violencia urbana que es, repito, de las peores del mundo. Este alcalde es una vergüenza y no es el único, porque a esto no se escapa el alcalde Quintero, otro descarado que sigue firmando contratos que parece que usaran los recursos públicos para hacer campaña electoral. Que este sea el inicio de un debate donde no pueden dejar amarrados los recursos después de una administración pésima. Cuando tiene el alcalde Ospina el peor, el peor nivel por parte de la ciudadanía caleña cuando hacen las encuestas de opinión. Creo que está en el 85%, si no es tu imán, de rechazo. Deja una ciudad como si hubiera pasado una guerra, desfinanciada, sin renovación urbana, llena de narcotráfico, donde la coca está en las goteras de Cali. Es Jamundí y de ahí salen todas las amenazas y las acciones contra la fuerza pública, contra los soldados y contra los civiles en Cali. Gracias, presidente.